Muchas gracias Bueno, vamos a cantar un ratito Iremos cantando esas canciones poco a poco Apretaron las luces Si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la pavor Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que aquel si Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera La masa sin cantera Un amasito hecho de cuerdas y tendones Un revoltivo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores Que lucecitas montadas para escena Que cosa fuera, que cosa fuera Que cosa fuera, corazón La masa sin cantera Que cosa fuera, corazón Que cosa fuera, que cosa fuera La masa sin cantera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada vida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lente cuela Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canterar.